...Rasante, muy atento Rodríguez para tirar al córner. La arrozó y pegó en el pan, una cosa increíble. Centro que llega, viene González Pires. ¡Gol! De River, a los 24, lo hizo González Pires. River, 3, Racing de Córdoba, 0. A veces los goles de pelota detenida hablan más de lo emocional, del momento que está viviendo un equipo, que de otra cosa. Julián decía, las pelotas detenidas son las que tiene que aprovechar Racing de Córdoba. Pero Racing de Córdoba quedó muy golpeado después del segundo gol de River. Marcó, no con la intensidad habitual en este partido. Y River es todo lo contrario, es pura buenas vibras. González Pires no dudó, nunca frenó. Aprovechó el buen remate desde la izquierda y metió ese frentazo para el 3 a 0. De los tres goles que tiene Leandro González Pires con esta camiseta, dos lo hizo en la era de Michelis. Otro de los futbolistas que potenció el técnico de River. Y otro de los que terminó siendo titular.